En principio, por parte de la Asociación de Empresarios, lo que hay es un desconocimiento total y absoluto del proyecto, puesto que la persona responsabilizada de él, de Izquierda Unida, Salvador Marín, no ha tenido ningún tipo de interlocución con nosotros para explicarnos que hay un proyecto, que estamos hablando de la zona donde están los terrenos donde Salsa tiene ubicado el vivero y unos 30.000 metros, todo lo que sabemos es off the record, nadie nos ha llamado para explicárnoslo, nos inquieta el que se traigan proyectos empresariales a Belén Málaga, que en definitiva estamos hablando de un nuevo parque comercial, estilo al que existe en las afueras de Málaga, cuando nos encontramos que hasta el propio Ingenio está teniendo problemas con locales vacíos, porque al bajar el consumo y nuestra zona no tener la densidad de población adecuada para admitir más formatos comerciales, estamos hablando de un cambio de uso a esos terrenos, para que estos terrenos pasen a ser de uso comercial y atraer multinacionales que vengan a nuestro entorno, pues multinacionales de todo tipo de electrodomésticos, de ferretería, de madera, de toda una serie, que causaría al no tener suficiente afluencia de público para comprar o para consumir, y estando en épocas bastante bajas y de crisis, con unas expectativas tampoco muy halagüeñas de cara a un futuro mediano, pues estamos hablando de que tenemos gran inquietud, porque en definitiva este tipo de multinacionales, todos mis respetos para ellas como empresas que existen, por un lado no dan estabilidad en el empleo y por otro lado también no suelen revertir el fruto de los dividendos que estas empresas consiguen en los entornos locales. Entendemos que es un momento de gran dificultad para las empresas del entorno y el ver todo el esfuerzo de nuestro ayuntamiento con total dejadez de apoyo a las pequeñas empresas, si vemos que todo el esfuerzo se centra siempre en atender los mandatos de las multinacionales y los designios de los grandes terratenientes de nuestras tierras, pues viniendo de Izquierda Unida nos resulta tremendamente más alarmante, nos causa verdadero impacto, el que vamos a estar hablando de posturas que demagógicamente dicen apoyar al emprendedor, a la pequeña empresa, apostar por las economías que dan estabilidad, cuando en la trascienda y en las partes oscuras de los despachos lo que se está tratando es de cambiar usos de suelo para atraer más formatos comerciales en unos momentos en que las empresas estamos pasando unos momentos de gran dificultad y encontrarnos con planteamientos a medio plazo que vengan a lesionar todavía más la estabilidad de las que estamos intentando sobrevivir y sostener nuestras estructuras, pues verdaderamente lamentamos tremendamente que nuestro ayuntamiento tenga un discurso de cara a la galería y tenga una estructura o un interior lleno de podredumbre. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.